A través de nuestro sistema de correlación, nosotros podemos detectar una serie de ataques que pueden ser revisados en función de aquellas reglas de correlación y aquellas reglas de búsqueda de ataques que pudiésemos tener del mundo hacia acá. Entonces, con esto podríamos identificar dónde nos pueden estar llegando los ataques directamente y a través de ellos revisar qué severidad de ataque tiene y con esto poder alertar al mundo o a nuestras mismas empresas a las que le estemos dando ese servicio. Con esto podemos saber qué acciones podemos tomar en línea o a sí misma el sistema. De acuerdo a esa regla de relación de seguridad, tú le puedes aplicar hacia este equipo. Adicional a esto, puedes ver desde dónde está llegándote ese ataque, de tal forma que... déjame ver dónde está. Con esto tú puedes ver cuántos source o cuántos son los equipos comprometidos que puedes tener sobre esos mismos ataques. Adicional a esto, tú puedes crear nuevas reglas de tal manera que si es una regla que no tenías aplicada, con esto tú le puedes meter la regla, le inyectas código y con esto te empieza a entregar ya un nuevo tipo de monitoreo que tienes que hacer. Y esto puede ser en línea. Ok. ¿No? Bueno, puedes ejecutar comandos de tal manera que tú puedas saber dónde está esa caja. Bueno, ahorita no está en línea en internet por ninguna razón, por eso no te lo muestra. Pero bueno, con esto tú puedes ya detectar qué es lo que puedes hacer hacia eso. Puedes crear los nuevos servicios y con esto estás notificando tu área de sistemas que tiene que hacer nuevas aplicaciones de antivirus, de algún plugin o algún parche que sea necesario para poder ejecutarlo y poder detenerlo. Puedes, a las empresas con esto, tú les puedes dar ya su visión. De tal manera que ellos puedan estar viendo, ellos puedan estar viendo todos sus ataques en línea. Si te das cuenta ellos están categorizados aquí, aquí nosotros le pusimos un nivel 5 que no tiene tanta relevancia, pero puedes cambiar la prioridad a su vez. Te puedes ir cambiando la prioridad de tal manera que si es un evento donde tú crees que es, como se dice, severo, entonces con esto tú le puedes crear de nuevo. Le cambias la severidad y con esto empiezas a hacer notificaciones, a detenerlo, etc. Luego, tú puedes ver lo que estábamos viendo hace rato. Es que ya terminó lo que estaba haciendo. Te entrega el reporte, ves cuántos eventos, cómo lo tienes. Y con esto tú ya haces que esos eventos que ya detectaste, les puedes dar prioridad. Y entonces tú puedes ejecutar ya los comandos que necesitas para detenerlo, ¿no? Y le puedes cambiar también la prioridad que te decía hace un rato, ¿no? Con esto, aquí obviamente no hemos detectado nada, nadie te está haciendo ningún port scan. Este es otro cliente que le estamos revisando en línea. Perdón, perdón, perdón. Y por ejemplo, déjame ver, aquí hay uno. Este sí, no me lo sabemos. Si te das cuenta, bueno, ya detectamos el ataque, cómo está. Seguramente ya hicimos acciones, de acuerdo al tipo de ataque que tiene, ¿no? Le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que ejecutar, bla, bla, bla. Y si es satisfactorio, pues notificar. Adicional, tú aquí puedes jugar y le puedes empezar a agregar los nuevos, van a ir agregándote los nuevos assets, los nuevos activos en los que se vea comprometido. Entonces, con esto, tú ya le vas creando una regla de correlación para que te empiece a defender, porque de pronto tú vas a ver que aquí se empiezan a agregar los diferentes dispositivos prometidos. Con esto tú dices, ok, cuando veas esta relación, quiero que ejecutes ciertos comandos. Y entonces se los vas agregando como los vayas necesitando. Ok. Adicional, tú puedes ver quién te está atacando y desde dónde. Ahorita, obviamente, como no está en vivo, en línea, eso es un 11%, pero tú podrías ver cuántos y de dónde están llegando los mayores ataques. Ajá. Desde las máquinas o desde el activo que tú veas comprometido, ¿no? Ya. Entonces ya le metes aquí, le dices, oye, ¿sabes qué? Necesito reconfigurar. ¿Qué quiero hacer? Agregas un nuevo comando, le pones el nuevo tipo de comando, lo relacionas con tus powerways, o con tus routers, o lo que sea, y mandas e inyectas el comando al powerway. Y listo. Con eso lo vas cerrando. Todo esto es de manera práctiva. Ok. Toda esta parte lo haces de manera práctiva, de tal forma que con esto todas tus políticas, todos tus servicios de seguridad, no nada más estén basados exclusivamente en los temas de que el powerway lo tiene que hacer, de que aquí ya le estás metiendo esa inteligencia que necesitas, ¿no? Y todo esto va basado siempre en un estudio inicial que haces de esa empresa, o de esa área de la empresa, para buscar esa área de oportunidad donde pueda ser más eficiente con la entrega de la seguridad administradora y servicios de este tipo. Y tenemos diferentes soluciones. Este, por ejemplo, este es un Qualys. Ajá. Tenemos otros, puede ser Nessus, puede ser Outpost, puede ser wherever. Y con esto, nosotros creamos una base de datos donde aseguramos que todo lo que nos esté alimentando, alimentando de ese tipo de cosas, podamos crear esa solución en la que puedas integrar todo lo... Entre mayor información tengas para poder tomar una decisión y no sea un falso positivo, aquí quitamos un 90% de falsos positivos con todo esto. Muy bien. Vale. Entonces, ahora sí. Explícame. En base a la información que vas obteniendo, por ejemplo, de la correlación de eventos que ahorita se acaban de mostrar, nosotros lo plasmamos aquí y empezamos a buscar las vulnerabilidades dentro de los hosts o de los servidores que tenemos dentro de una red de un cliente. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos un mapeo de red para ver qué equipos están dentro de los segmentos públicos o internos. Esto puede ser de la parte externa o interna. Y podemos correr scans para determinar vulnerabilidades de acuerdo a firmas que son específicas para buscar cuando faltan parches, cuando tienen alguna vulnerabilidad, cuando tienen servicios, puertos que no deberían de estar. Hacemos un análisis, se lo entregamos al cliente con toda la información y en conjunto con ellos revisamos qué servicios deben de tener, qué servicios deben de cerrar y qué vulnerabilidades o hotfits hacen falta. Aquí te voy a enseñar, por ejemplo, un reporte. Esto es lo que obtenemos cuando hacemos un escaneo. Y por ejemplo, aquí tenemos algún cliente, tenemos las IPs. ¿Y qué nos dan? Nos van a dar una, si digo, como esta. Aquí tenemos un host, tenemos las vulnerabilidades, tenemos la solución para la vulnerabilidad, tenemos el impacto que puede tener todo esto en base a las firmas, como por ejemplo esta, alguna vulnerabilidad de ACP. Si la encuentras, te dice, este equipo tiene otra vulnerabilidad, tiene una servilidad 3 a lo mejor, esto depende de la vulnerabilidad, y te da la referencia incluso de lo que debes de hacer. Ah, ok. Y se ve cómo la identificas. Aquí te dice toda la información, a qué se refiere, es una actualización del framework. Y aquí viene, por ejemplo, si hay alguna solución ya, algún parche, aquí te lo da y tú lo puedes descargar. Y esto es para todos los cosas que tú analices. La idea que tenemos nosotros es llevar todo el control de la seguridad para ir identificando vulnerabilidades y ir remediando conforme vayan saliendo las vulnerabilidades. Esto tiene la opción de que te va dando las últimas vulnerabilidades encontradas, del día cero, digamos, y las vas remediando con los clientes. Bueno, no sé, algo más que... No, creo que está muy bien así. Gracias. Gracias a ti.